Y en teoría estamos en directo, en directo mañanero, un directo por la mañana, pero lo que es esta locura, coño con las obras, madre mía, están construyendo un qué, qué construís allá abajo, madre mía, está lleno de tonterías, sí, ahí estoy, estoy en directo, no me oigo, pero me intuyo, vamos allá, Half-Life 2 no, Transmissions Element 120 es un mod, de estos típicos mods, que hace la gente, la comunidad, como el portal Stories Mel, que me lo iba a pasar grabando, pero es que era raro, era largo y complicado y tan complicado que estaba todo el rato mirando guías, así que pasé, vamos a jugar, no sé cuántos capítulos hay, cuatro capítulos, en teoría es muy corto, o sea que creo que en un directo lo podemos hacer, por eso lo he hecho mañanero, porque esta tarde toca Dark Souls, así que me va a pasar rápido, no voy a investigar mucho, también es eso, es un mod gratuito en Steam, que hace a la comunidad, tiene extremadamente positivos los, creo que añade una cosa nueva de gravedad, una, no sé, como una pistola gravitatoria que hace otra cosa diferente, no lo he oído bien, no sé, ahí no es de que decía, si esto es una demo del Half-Life 3, me habría impresionado más que todo el E3 junto, así que veremos, cómo está esto, que claro, luego la comunidad vota positivo a todo lo que tenga el nombre Half-Life, pero bueno, no, mejor está guay y todo, eh, es un mod hecho por la comunidad, con el Source, que bueno, eso era parte del juego, en teoría es un poco de miedo, el ambiente es de terror, porque te decía que juegues a oscuras, pico, y empe Pixar, si lo pico en el mismo lugar de adelante con el objetivo de grabar la imagen tela, así que juegues a escuchar esos casos oscurasis que he investigado ... Que miedo, ¿no? No veo nada, está todo negro ¿Slenderman? Oh, ya estamos A ver Hay un tren Se ve igual que el Half-Life Una linterna, no puedo usarla ¿No hay subtítulos o nada? Me parece que había subtítulos Vídeo Audio Aquí, subtítulos Solo diálogo Creo que están en inglés Pero bueno, es mejor que nada, tío Vale No tienes el traje, pero corres como si lo llevaras Ah, y corres infinito, vale Tienes esto aquí, pero no puedes romperlo No, no tienes nada para romper nada Esto está cerrado Claro, o sea, simplemente hemos aparecido aquí sin saber nada Entiendo que por ahí no se puede ir Oh, ¿qué dices? ¿En serio? Ah, es de puzzle Estoy de un lado pa'o Todo el rato No es lo que quiere decirnos Madre mía, pero si eres Gordon Freeman No has modelado a tu personaje Eres Gordon Freeman Te vas a levantar No puedes, ¿verdad? Ah, una pistola Como intenta meter elementos de terror, tío Un momento, me rasca la espalda Me pica un cojón Vale, ya está O sea, que me pica la espalda Eso está bien, ¿ves? O sea, intenta jugar con... Para crear un ambiente de terror Juega con lo poco que tiene Venga, hombre Ah, había linterna, es verdad Oh, pero no voy a parar con el camino A ver, esta está cerrada, ¿verdad? ¿Quién? Oh, shit, vale O sea, es en el universo de Half-Life Aquí te he visto Ahí te puedes comer eso Ahí está Ah, no, se ha comido la araña Vale Esto está cerrado Como si... ¿Eh? ¿Cómo? No coge un pedrolo Esto está cerrado Por aquí No está cerrado esto, ¿verdad? No puedo ir de ningún modo Vale ¿Qué digo? No debe ser... ¿Qué? ¿En serio hay un vidi? ¿En serio hay un vidi? Los que no respiran no ven en la oscuridad No tiene ningún sentido ¿Esto te llevará a algún lado? O sea, en teoría lo he descodificado No sé, no entiendo Si, si, si haces esto con tu móvil Te lleva a una página web Con la frase Los que no respiran no ven en la oscuridad Es posible Vale Vale Tú ahí Tú te gemme ¿Cómo me he agachado? Con control Sí, la idea es hacer un poco Atmosfera de terror Vale Bueno, no sabes bien Sigo la lambda Por lógica Esto me dice algo Calma, calma Con el guardia de la noche Por el watch No entres sereno En esa verdadera luz Tengo curiosidad Por saber si Esto lo metes en tu móvil Y te sale eso ¿Esto es algo? Ah, vale No, no, no No, 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 no No, había dos Ah, vale O sea, no es por aquí Me han timado ¿No? Me he escapado, por cierto Pero Pero a la vez no No puedo tirarlas O sea He tirado una Y la otra Ahí Vale Pero ¿Ahora qué? Es por aquí, ¿verdad? Ah, era una trampa Ahora se abre esta puerta ¿Verdad? Ah, no Entonces Se suponía que debería haber muerto En las torretas Esto no se abre O sea, esto activa las torretas ¿Pero y qué? Se suponía que tendría que haber muerto Por eso me decía que no entraran ¿Me va a suicidar? Parece que no hay salida ¿Eh? Parece que estoy aquí Esa es torreta de palo, ¿no? Pero no hay mierda Ay Vale Entonces no es por donde las landas Me querían timar ¿Es eso lo que tratas de decirme? No es muy largo En teoría Me debería dar tiempo Antes de la una Por ahí están las landas Es que había más caminos Como había más Si solo hubiera uno Pero Si había más Uy, tú estás vivo Hola Esto no se abre No tengo pistola de gravedad O sea que no Ahí está la landa Por ahí hemos ido Así que por aquí Ah, no Pues sí que es por ahí No, el veneno ¿Qué hablas? ¿Hay otra? Me quedo sin balas Entonces es por aquí Sí que es por aquí O sea, esto se va a bajar Ahora que lo será Puedo tocar esto Pero Aún así ¿Y si lo pongo en medio? ¿Para que no...? Las pongo las dos en medio A ver, ¿qué pasa? Solo a ver, ¿qué pasa? ¡Ay, Dios! Explota el mundo La ha empujado Pero no... Pero aguanta ahí Ya, vale ¿Pero esto qué hago? ¿Pero qué hago? O sea, no hay más para hacer ¡Ay, Dios! Que vuelve a ser un juego Muy difícil Es por aquí No tendría sentido, ¿verdad? Esto está cerrado ¿Habéis parado? ¡Qué guarra, ¿no? Ah, se ha caído la... Tú cáete Ahí, ahí estás bien ¿Pero ahora qué? O sea... Hay algo Pero a la vez, ¿no? A ver Si puedo usar algo No puedo usar nada Para subir Este trasto No puedo usarlo Para llevarlo allí O algo No sé Es que no parece El cable se mete por aquí Hay algo falso En esta pared Es que no... No entiendo ¿Qué diferencia entre pagar Y encender esto? Porque si apago Se apagan las torretas Se apaga esto Pero Esto no cambia nada Y esto no se levanta A lo mejor soy yo muy tonto Que es muy posible Pero no entiendo Esto brilla en la oscuridad ¿Me has visto? ¡Eh! ¡Ah! ¡Para hacia arriba! Se dice hacia arriba Cuando no... Vale Pero... Pero... Pero hacia arriba Joder, la linterna Se recarga enseguida Vale, ¿pero eso qué significa? Esto se ve así Como que puedo hacer algo Pero... ¿Subir? Creo que subir Usando trastos A lo mejor Es que no No sé No lo sé No lo cojo Creo Debo ser muy retasadito Debe ser por ahí Porque hay un montón de barriles y tal Puede ser por ahí Pero... Ostras, tú Hacer tú una escalera de esto Es imposible Me da la atención esto Que es esta... Esta cosa... Ah, joder Macho Está Qué rollo Tanto rollo, tío Zombies can't see in the dark Can o can't? Can't Oh, una torreta Se apaga esto Se apaga esto Se apaga la torreta Porque por eso hay que estar a oscuras No, está encendida Está encendida Mira, tengo que tanquear Oh, qué guay Usan el tema de la... Luz fosforescente bastante Que hablas Oh, oh Mierda ¿De dónde salen? Qué tensión El lodo se mueve libremente entre el rebaño Esto va a hacer algo El cable ese Las mecanicas están chulas O sea ¿Y esto qué hace? Ah, que los zombies no te ven A lo mejor los zombies no te ven ahora Sí que te ven Pero porque tengo la linterna Qué babla Sí que me ven Velando en la oscuridad de la noche O sea, sí Tengo que estar a oscuras Y ir por ahí ¿No me ven entonces a oscuras? Pues están como nerviosos Se están viniendo hacia aquí, ¿no? Van para allá No lo tengo claro Vamos a echarle huevos Hay que echarle huevos No te ven Uy, 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 uy No te atacan Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Qué tensión Ay, Dios Qué tensión Me ha molado un montón esa mecánica, ¿eh? Tomad pintura Ah Bueno Tenía que lanzar Solo se lanzaba con la pistola de la verdad Oh, me ha molado Me ha molado Me ha molado Me ha molado Pero los zombies en Half-Life 1 No, sí que te ven en la oscuridad, ¿no? Sanjalef, que sí que te ven. Que eso es un addon de este... De este minimod. Minimod. Miniminimod. Venga, hombre. Te tiras tu tiempo, ¿eh? Para cargar. Source, por favor, ¿eh? Estos son los dos. Este es, en teoría, el capítulo 2, ¿no? Esto dice algo, esto dice algo. Mañana empezamos nuestro asalto al Glove Combine. Y Michael está pidiendo que dejemos a un EP detrás. No sé qué es un EP. He estado... Pleade? Pleased? O sea, he estado de acuerdo con él, pero... No, no quiso ser... No, no sé qué pone ahí. Esto podría costar nuestra vida. Nunca ha dado... Nunca nos ha dado... Su esperanza. Nunca nos ha dado esperanza que ellos están vivos. Y Jill... Porque ha estado... O sea, es... Es por... Es por qué... Él ha estado arriesgando nuestras vidas poniendo... Sus malditos códigos. Creo... Él cree que puede encontrarnos. Espero que esté de acuerdo. Él... Seguramente usará nuestra ayuda. J... C... C... J... O algo así. J... C... Ya sé que no hay nada. Esto... Jope. Venga, hombre. No puedo cogerlo. Ven por ahí. Qué asco, tío. Qué miedo. El universo de Valve este es tan rico en cosas. Y a la vez tan sencillo. O sea, a mí no me... A ver... No me llama tanto, tanto como otras personas. Pero me gusta. O sea, que hay universos que me gustan más. Oh, sí. Es un poco obvio, ¿verdad? Esto típico. Esto típico. JT. Mike. No, la pistola de... Cero point energy projection. Esta... Ah, vale. Esto es esto que te... Pues disparas al... Al suelo. Oh, vale. Es ahí. Cuarto. Es esto. Oh, shit. Oh, shit. Vale. El click derecho no hace nada, eh. Vale. Dispara proyectiles de esos. O sea, decía que con un ángulo de... Por lo que he entendido... Ponía ahí. Venga, hombre. Vamos a intentar usarlo, ¿no? Con un ángulo de 45 grados... Sales disparado. Vale. No te hace daño. O sea, también. Está bien, no te hace daño. Vale, a ver. Un ángulo de 45 años... Salta... Ah, vale. Hay que saltar simultáneamente. Ah, qué guay. Luego lo he desbloqueado. Gravity jump. Vale, no puedes... Frenar tu caída con esto. Parece bastante inexacto. En plan... Vale. Supongo que os voy a dar un poco el tranquillo. Mola, mola, mola. Está chulo, está guay. No está mal. O bien, una escopeta. Cogí mucha munición de escopeta. Pero esto está rotísimo. No me vale nada. Mala distorsión de la... Sosten hacia abajo para operar. La primera vez que... Ah, vale. O sea, es la primera vez que podemos hacer esto. Lo hemos hecho porque es... ¿Me han pillado? Eso... Son otros... Están matando a zombies, ¿verdad? Es como la... Es como la... Como la poderosa. Es como la que hace una expresión... Bueno, sí. Lo difícil de este modo no será el combate. Será... Está orientado a otras cosas. Vamos a ir por aquí a ver qué hay. Vale, esto sí que está cerrado. Eh, un vidi. Este... Vete. Únete o muere. Qué terror. Súper oscuro este juego. Peor que Outlast. Ah, los hijos se han matado. O sea, con la explosión esta. Aquí no hemos estado ya. Me suena un montón. Ah, bueno. Es por aquí. Qué guay. Además es rosita. Para no pagar el copyright. No parece ser muy largo, ¿eh? Bueno, en vez de hora y media está acabado. Seguro. O antes. Pero bueno, está bien. Aún no me he pasado el episodio en el episodio 2. Me quiero terminar el Dust. En Elysian Tale. Que no me tenga que quedar nada. Creo que en un directo largo lo acabamos. Ya está. Esta tarde no. O sea, digo, quiero... El lecho del caos lo tengo que matar yo aparte, tío. Es un rolloazo. Pero bueno. ¿Chutas o no chutas? Este es el tercer día del episodio. Se me sabe lo mismo. Note graph of out of... Ey, se ha quedado pillado. Se me dice lo mismo. No está. No es poderoso esto apenas. Si algo... Esto me cayó, tío. ¡Eh! Lo he bloqueado de Slyther. Lo he hecho sin querer. Si algo que se ha hecho, lo he hecho sin querer. Ha dicho que no podía frenar mi caída con esto, ¿verdad? Ah, que sí que podía. What the fuck. ¿Me ha dicho que no entonces? Ah, vale. Perdón. La... La... Es indestructible, ¿sabes? ¿Me ha dado un logro por matar con la vida esta? Seguramente. Me han puesto logros al mod este. Qué guay. Ahí, vida. Gracias. Qué miedo, tú. Tú, fuera. Hola. Qué suena. Ah, vale. Musiquita. Yo pensaba, estaba sonando algo. Qué guay. La destrucción es intensa. No, no hay nada por aquí. Eso es una pistola de pulsos, ¿eh? Esto no... No atrae cosas con la pistola gravitatoria. T5. Ay, he roto una escalera. A lo mejor servía de algo. No, no te dejará destruir lo que no... Esto no es nada. Ah, es un... Vale, es un enchufe. Vale, he apagado a lo mejor aquello. Estoy siguiendo el cable. Que llega por aquí hasta aquí y ya. Ah, pero esto lo he encendido, ¿verdad? Ah, vale, ahora. Estaba como apagado, pero... Eh, esto se puede abrir. No han petado. Madre mía, los combine. Eh, oh, shit. Madre mía. No se había visto, tío. Madre mía. Venga, venga, venga. ¿Qué dices? Ay, el de la granada. Es verdad. Voy a morir. Tío, no los he visto llegar. Son infinitos, no jorobes. Bueno, en teoría que ya está abierto ya. Vamos para allá. ¿Qué dices? ¿Que no va? O sea, necesita la potencia... O sea, esto gasta potencia auxiliar. Vale. Esto de energía, mía, son infinitos. Esto gasta potencia auxiliar. Ábrete. No, no se abre. Vale, no es por aquí. Corre. Uy, qué tensión. Yo creo que con un golpe lo mato un montón, pero, tío. Vale, ya aplástalos. No sé si estoy haciendo nada. A lo mejor tengo que saltar. Vale, tengo que usar lo del salto. Para algo. Para llegar a algún lado. No, me he muerto. Vale. Algo ha petado. Vale, es que en cuanto ha encendido la energía se han puesto nerviosos. Y han venido una gorda de zombies. No la he visto venir. Son infinitos, parece. ¡Infinite! ¡Ánimo! Eso no se abre, ¿verdad? Soy yo haciendo el tonto. No. ¿Por qué tengo que hacer entonces? Subir ahí. ¿Qué va? Allá arriba no llego. Está muy alto. En teoría enciendes aquello, pero, pero, pero no... Parece que sí, pero no. Ah, vale, ahora. Eso sí que se enciende, leche. ¿Dónde has aparecido, mariquita? Eh, granada. ¡No me hagas! ¡Vaya día! ¡Jope, se me caigo aquí! ¡Oh, shit! Es que hace un montón de daño Pero es que son un montón Mira, es que ya se me acaba Vale, ahora Tengo que hacer esto enseguido Si no es que no puedo Me voy para atrás Si disparo Tío, que no puedo Que no explotes Eso, porque está lleno de los rápidos Que esto no es tan fuerte, tío A ver, yo intuyo Que no puedes matarlos a todos Joder Esto dispara cuando le da la gana a ti Mejor si puedo matarlos a todos No tendría sentido, ¿no? Uy, lo he partido por la mitad A ver, se han calmado un poco más, parece Vamos, no explotes ¿Ya? Ya, ya, ya se han calmado A ver, corre ahora Tienes que estar un buen rato Esto no puedes hacerlo con zombies Vale, así Vale, así Nos hemos molado el salto Está guachi A ver, por aquí Esto está cerrado La escopeta no la hemos usado aún Estoy teniendo esto ¿Para qué? Vale Ah, no, parecía un... De este de brillante Vale, en la oscuridad Vale, tengo un lanzamisiles No veo para qué Vale, por ahí Vete, nuestros grafitis parecen muy hechos por ellos O sea, no parte del propio Half Life Tendrá algún lore Esto te explicarán algo Eres Pepe, el del pueblo ¿Te cuentan algo? A lo mejor Quizás Te cuentan algo Quizás Tal vez Es la mejor Es la mejor Un sí Venga, hombre Tala la había encargado Eso sí, pero bueno No le vamos a pedir peras al Olmo Ni... Como digo yo No le pidas peras al Olmo Ni matrices a Josema Ay, 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 ay Eh, ahora Esta entería Ya ha quedado un episodio Se la queda cargando Y luego carga más Tenía que dar un episodio Bueno, un capítulo Ya que... Uno Una cosa Perdón No es muy de mañana todavía Para mí Para mí Para mí Para mí Al menos para mí Que he venido de Italia Me he estado despertando Bueno, me he estado despertando Muy pronto siempre Pero en la despertación Me duchaba o algo, tío Eh, ahora Aquí Me he dicho por la noche Guau Qué bien hechos están los cuervos Ja Una verdad Siempre tiene que ser algo de esto Pero quería ver Ahí Esto es muy pequeño Claro, mejor sí, eh Pero... Esta viga es muy rara Muy pequeñita Ah, sí, sí, sí Sí que se puede venir por aquí Que sea por aquí Es otro rollo Pero se puede venir Ahora qué A ver, intuyo que es por esos agujeros Pero... Pero... Pero creo no Creo que podría llegar A ver Anda, sí Oh, shit Me he cargado el juego Estupendo No es por aquí Ja, ja Me he cargado el juego Qué guay Viva Source Dios ¿Esto es en serio? ¿Había agujeros aquí? What the fuck Pensaba que si eran... Que si eran... Agujeros... No sé No sé Si no hay nada detrás No se podría pasar Ah, por ahí, tío Ahí está ¿Sí o no? No Ah, mira Los 45 grados Yo es que... Vivo en radianes ¿Sabes? Uy Esto es muy grande Para irse tranquilo Oh, sí Por eso es esta mierda mente, tío ¿Dónde vas? Muere El género del mal No ¿Qué hablas? Uno de esos Os conozco, malditos ¿Esto os mata? ¿Te puedo matar con esta mierda o no? No, a lo no, ¿verdad? A lo mejor no puedo Para estos lastas lanzacohetes La mecánica más horrible de todo Half-Life Pues está en un mod No, que no me quedan más No muere ¿Dónde hay que ir? Oh, sí Hay dos Creo que hay dos Sí, hay dos Ajá Me muero, 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 muero Que va, que va, que va Está lleno de enemigos Pero no tengo cohetes suficientes para matar a los zancudos Tengo tres Que en teoría tres eran No, no Tres no eran suficientes No me acuerdo cuánto me costaba matarlos Pero serían más de tres Vaya Tú eres, tú estás Esclavo del mal Daño cerebral Daño cerebral Permanente Tú estás Esclavo del mal Esclavo del mal Amigo del demonio Vale, a ver ¿Qué hacemos? Pues aquí hay cohetes y tal Pero no sirven de nada Este a tope Estoy full Ajá, sona la alarma Cuántos pueda matar Sin necesidad de mierda Ya estaría el zancudo Uy Esto no es nada No, no parece Oh, mira Eh, más cohetes Oh, sí Vale, vale, vale Me lo pillo ¿Qué dices? Estaba al lado ¿Qué dices? Estaba al lado Ahora ¿Solo uno? Un grito más Es que esto no le hace daño ¿Verdad? Se mueve Pero no No parece hacerle daño Alguna casa Tiene que haber algo Para Hijo de Dios Jodío No, 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 no Aquel Aquel Me está dando aquel Pero el que yo quiero es este Uno fuera Son cinco cohetes por cabeza Son cinco cohetes por cabeza Vale, vamos a por el segundo Tengo un cohete Necesito más ¿Qué argumentación más? Vale, otro cohete Otro cohete A ver, ven para acá No eres imposible Voy a poder tirarte la caja de arriba ¿Cómo se llama esto? Zero point No sé qué Zero point energy projector Gravity conclusion gun ¿Por aquí? Sí, por aquí Ajá Pero aquí no hay cohetes Creo, ¿verdad? Uno ¿Qué hablas? Pero cuantos hay Han aparecido más Mejor no hay que matarlos Hay que ir por algún lado Es que no parece Es que no, no entiendo bien ¿Dónde? Ah, mira Una de estas Es que sí A ver Si hay tres No puedo matarlos Si hubiera dos todavía Pero si hay tres Algún lado tendré que ir Algo así De ese palo habrá que hacer Venga, hombre Venga, hombre Me dejes subir Que esto no está tan alto Vale, he subido No hay nada No hay nada aquí Me parece por aquí No, hasta aquí no puedo subir Esto está muy alto Esto está demasiado alto No puedo saltar tanto No puedo saltar tanto Si no Pero que por muchos cohetes Que me des Es que son un montón Y no creo que haya un cohete Para... Exactamente el mismo número De cohetes Que de... Que de enemigos Que de enemigos O dispararles Pero que me va a servir Hay que ir a algún lado Sin... Pasando de esta gente Intuyo que hay arriba Pero no puedo subir ¿Por ahí? No Eh, vale Espera Aquí hay una escalera Ah, vale Y se pega Perfecto No, no No funciona la escalera ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A lo mejor no pillo bien El ángulo No sé Pero me están reventando Más cohetes Ya, pero ¿Y qué? No creo que tenga Suficientes para matar A nadie He matado a otro Anda Queda uno Si no vienen más Vale Debo entender Que hay más cohetes Por ahí Hay una landa Ahí hay una landa Eh, he subido ¡Guau! Increíble A ver No parece que pueda saltar ahí Aquí arriba Pero parece que puedo llegar ahí Madre mía Soy un genio Un seguro genio Porque no he hecho nada He llegado ahí arriba Pero nada A ver Vamos a repetir la hazaña No Estoy en su punto de mira Tiene que haber más cohetes Por ahí Seguro Parece la cosa ¿No? Que hay un número limitado De cohetes Vamos O sea, hay un número limitado Esto está muertísimo O sea, no Te esperes que vaya yo a A encontrarlos todos Vale Oh, vale Bien Vale, vale, vale No, no Me he caído otra vez Que te calles No es pesado No me ha tocado la pata, ¿verdad? Ay, Dios Tengo que repetir todo esto Desde el principio Seguro, ¿verdad? Tengo que repetirlo todo, ¿verdad? ¿Verdad? Será el final ya Y... No, tío No me hagas repetirlo todo Qué tostón No me hagas repetirlo todo No Voy a repetirlo todo Porque no había guardado automático No Qué asco de existencia Hemos venido a este mundo Para sufrir Estamos aquí para morir No Voy a intentarlo una vez más Y lo dejo Me da un pateazo ¿Sabes? O sea, no No sé, tío Es que no sé Qué quiere que haga Hay pocos cohetes Y te están acribillando Constantemente Hostios, estos son fáciles de matar Pero Me hagas Sois inmortales ¿Y si intento llegar ahí? ¡Aaah! Tonto Poco a poco Deja que sea él el que despreze el terreno Mierda Mierda Pero ya son cinco Misiles Por Por monstruo Ahí hay otro Vale, hay que entrar aquí dentro Mierda 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 Otro misil Para ti Muerto Fuera que bien que esto a ti no te afecta para nada si no tenemos un grave aprieto hay tres más aquí dentro había pero me falta uno falta uno esto dispara cuando quiere ahí arriba tiene que haber algo seguro esto hay que usarlo la pistola para subir a sitios vale 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 tiene que cuál es el este este está un toque en teoría sí un cono VLC player y disparó un tinajo de esos así como quien no quiere no, si estás aquí vamos a ver si funciona no creo verdad sería bastante absurdo y mucha puntería muere casi te he dado eh pero en las patas a ti te hacen falta muchos golpes más no te afecta verdad ahí arriba a lo mejor no hay nada oh pero quiere que yo vaya a la oh 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 vale es una buena idea solo tengo que hacer que venga aquí oh ya ahora 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 eh o sea lo he matado dándole Dr. Freeman what the fuck is it really that time again what the fuck we'll see about that como no tenías que aparecer tu cabronazo bueno ya está ya está ya está no no está mal está bien cuánto nos ha durado una horita por ahí oh lo han bloqueado Terminus muy bien ya está ala directo mañanero ha sido un juego tonto una hora ya está bueno no sé está bien o sea la mecánica de la pistola está bien pero no es patentada por Valve o sea es por los modders no se sabe nada de Half-Life 3 es que no es que no sé hay quien dice que sí hay un algo pero quien dice que no y bueno no sé yo voy a intuir que en realidad no que les dio pateo y ya está así que nada un saludo a todos y hasta la próxima adiós